Hasta que den las 12. Nos va a dar detalles de lo que va a ser el nuevo Código Procesal Laboral. Porque, bueno, a ver, volvió a pasar ahora al Senado, desde septiembre que venimos hablando, del código que comenzó a debatirse en la Casa de las Leyes. En principio promueve la oralidad, incorpora plazos cortos, pero no somos nosotros los que entendemos del tema y queremos saber. ¿Era necesario el cambio? ¿Se vienen estos cambios? ¿Son los que hacían falta o no? ¿A quién le preguntamos esto? Obviamente al abogado especialista en Derecho Laboral, el doctor Martín Sangrandi, que ya está en línea para dialogar con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Muy bien. Un gusto escucharlo nuevamente aquí en Hasta que den las 12. Bueno, me alegro. Bueno, a ver, ¿este Código Procesal Laboral era necesario los cambios? ¿Son los cambios que corresponden? ¿Nos cuenta un poco? Sí. Mirá, yo veo que por lo menos en la provincia de Mendoza se han producido cambios, digamos, en toda la legislación. Desde lo que va, por ejemplo, el código, lo que tiene que ver con la ley de procedimiento administrativo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con reclamos ante el Estado. Otra cosa, por ejemplo, también se cambió el Código Procesal Civil y Comercial. Y bueno, el Código Procesal Laboral como que no fue ajeno a esta ola de cambios dentro de la legislación acá en Mendoza. Que eran necesarios algunos cambios, sí, eran necesarios renovar algunas, digamos, o renovar o adaptarlas, o cosas que en la práctica se hacían y que, digamos, no estaban volcadas en el Código Procesal Laboral. Por ejemplo, las audiencias testimoniales en este nuevo código lo que dice es que se graban y uno se puede llevar la grabación para escucharlas. Me parece que eso es una cuestión que está buena, que hace adaptarse a las nuevas formas de procedimientos, ¿no? O que estén, que se graben, que se filmen, etcétera. Que hace justamente al derecho de defensa. Y, bueno, y algunas otras cosas que nosotros por ahí resistimos, porque, por ejemplo, la caducidad, ¿no? Es decir, que tiene que ver con los tiempos adentro del proceso. Digamos, que un expediente no puede estar sin moverse un determinado tiempo, sino justamente se declara la caducidad. ¿Y qué puede pasar, por ejemplo? Cosa que no había, ¿no? Es decir, en el Código Viejo no existía la caducidad. Claro. Y en este nuevo código, sí. Y en otras provincias tampoco los códigos procesales tienen caducidad, ¿no? Digamos que era lo más resistido. Y otra cosa resistida era lo que nosotros siempre un poco nos oponíamos, era que por qué los trabajadores tenían que pasar por una audiencia de conciliación administrativa, ¿no? Es decir, fuera del Poder Judicial. Y, digamos, si vos tenías un problema de tipo civil, no vas a ninguna conciliación, ¿no? Entonces, ¿por qué a los trabajadores se los somete a una conciliación laboral? Bueno, este código reafirma eso, ¿no? Entonces, bueno, un poco las resistencias fueron esas. Que, en definitiva, siguieron su curso y se volcaron en el código, ¿no? En el nuevo código. Claro. Es decir, que va a tener cosas positivas y cosas que todavía son muy resistidas. Sí, sí, sí. Nosotros, en ese sentido, hay dos cosas que seguíamos resistiendo y era esta oficina de conciliación laboral, que no es atendida por jueces, una oficina para que le quede claro a la gente, no es atendida por jueces. Y no por mediadores, ¿no? Es decir, no es lo mismo un mediador que un juez, primero. No, para nada. Y segundo, también el tema de comisiones médicas, ¿no? Donde, en definitiva, te resuelven si un hecho, por ejemplo, si un accidente o una enfermedad es laboral, los médicos, ¿me entendés? Es decir, los médicos determinan cuestiones que en realidad deberían definir los jueces, no los médicos. Claro. Y en un trabajador se tiene que someter a este tipo de comisiones, ¿no? Es como darle facultades jurisdiccionales a un médico. Es decir, ¿qué sabe un médico de leyes? Es como si a mí me hacen operar, no sé, yo no tengo idea, ¿no? Entonces, bueno, estas son las cosas más resistidas hoy en día, ¿no? Y esto se lo explicaron, por ejemplo, desde la Asociación de Abogados Laboralistas a los legisladores, ¿tuvieron la chance de hacerlo? Sí, sí, fuimos citados varias veces, pusimos. También, por ejemplo, el Consejo de Peritos de Ciencia Económica, de todas formas, porque también ellos se habían afectado con el tema de su honorario. Se elevaron notas, bueno, se hicieron discusiones tanto en senadores como en diputados, pero bueno, no fue suficiente. Algunas cosas sí logramos que se modificaran, pero en el resto el proyecto se mantuvo como se envió desde el gobierno. Doctor, ¿esto se puede llegar a dar también por lo que es hoy por hoy y lo que ha sido históricamente, ¿no?, en la renovación de jueces y el trabajo judicial, esto de mantener las leyes, de que sean personas de edad también y que les cueste mucho adaptarse a los nuevos cambios, a las nuevas tecnologías. Por mencionar algunos ejemplos, ¿no? ¿Se da esto en la justicia? Sí, anoche hablábamos de una cena que tuvimos con jueces. Y en realidad no quedan muchos jueces laborales, te diría, con edad avanzada, ¿no? Al contrario, se ha ido renovando la justicia laboral. Puede ser que haya cierta resistencia a los cambios tecnológicos, etc. Yo celebro, te digo, algunas cosas. Por ejemplo, algunas cosas que nosotros resistíamos eran las notificaciones electrónicas y la verdad que la notificación electrónica ha acelerado mucho los procesos, ¿no? Pero, digamos, en otras cosas, como las que te decía recién, digamos, se mantienen. Y otra, ¿viste?, que hay como esta... estamos siempre como en el ojo de la tormenta, me parece, la justicia laboral, los abogados laboralistas, ¿viste?, que estamos con toda esta ola de ese ataque que hay, tanto a la justicia laboral como a los que operamos con la justicia laboral. Me hace acordar a lo que pasó con los docentes en su momento. Es como que se habló muy mal de los docentes y ahora se habla bastante mal de los abogados laboralistas. Claro. Lo que pasa es que yo creo que para llevar adelante el proyecto de reforma de leyes del trabajo, no estamos hablando de las leyes, no de lo procesal, ¿no? Para que entienda la gente, lo procesal sería la relación que un trabajador tiene que tener para iniciar un juicio y obtener una sentencia que le reconozca sus derechos, ¿no? Todo ese procedimiento que hay hasta una sentencia. Ahora, lo que son las leyes de fondo, los derechos de los trabajadores, también se va a reformar. Hay proyectos de reforma a la ley de contrato de trabajo. Entonces yo creo que primero, para llegar a una reforma así, primero tenés que hacer circular un discurso de desprestigio. Tanto hacia la justicia, como hacia los que operamos en el derecho del trabajo, como hacia los sindicatos y a las leyes, ¿no? Claro, esto es una estrategia. Entonces así, un poco que empezás a tener el consentimiento de la sociedad como para, digamos, determinar de qué es una necesidad, que hay una necesidad. Cuando en realidad no la hay, hay garantías, hay una serie de derechos que, no sé si necesitan realmente reformarse, ¿no? Bien, se entiende. Bueno, doctor, nos encanta poder dialogar con usted y además por la claridad en los conceptos que comparte con la audiencia de hasta que den las 12. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Que anden bien, chao. Hasta luego. El doctor Martín Sangrandi, especialista en Derecho Laboral, hablando de lo resistido y lo que se acepta, de lo que se viene como nuevo código procesal laboral, ¿sí? Interesante esto que contaba, ¿no? De la estrategia desde lo político, ¿viste? De decir, acá hay una necesidad para que se dé el cambio. No le había prestado atención. Sí, y lo que está en discusión y que en los próximos meses se tratará que será la reforma laboral. Sí, señor. Que es tan importante y que tanta discusión está teniendo hoy por hoy en nuestro país. Y rige los destinos de las argentinas y los argentinos. Exacto. Sí, nada más y nada menos. Bueno, hablando sobre nuestras leyes y temas que son importantes. Por allí no ocupan la primera plana, pero son importantes y pasaron por acá, por hasta que den las 12. Desde las 10 hasta que den las 12.